Vamos allá con Fulmer 2021 donde tendremos el primer partido oficial de esta temporada Hoy empieza la Premier League, lo empezamos con Telebrighton, primer partido de la Premier Y será el único partido que jugaremos hoy Al mismo tiempo tenemos también el mercado de fichajes que todavía está abierto Así que bueno, veremos a ver qué pasa porque está el tema de algunas ventas Pues en proceso, como primero el tema de Bayley, Bailly como se pronuncia Está ahí, pues parece ser que se va a ir Está el tema de Filiquente un poco en el aire Está el tema de haber a lo mejor el fichaje de Pavard Aunque está claro Pavard y por delante nuestro está el Chelsea Y había otro equipo que no sé si era el Liverpool, no me acuerdo Estaba ahí también que lo querían Entonces bueno, vamos a ver qué sucede Pero como digo también tenemos el partido contra el Brighton Posteriormente el próximo día tendremos la Supercopa de Europa contra el Juventus Eso lo dejaremos para el próximo vídeo porque creo que es una final Y es una final importante Podría ser considerada, bueno no, podría ser considerada no Si la ganásemos, que ahí está por ver Porque el Juventus es un gran rival, es la realidad, tiene jugadores de calidad Sería el segundo título nuestro de la temporada El primero ha sido la Community Shield contra el Liverpool El cual le metimos, no sé, todos los goles y más No sé cuántos goles le metimos al Liverpool 6-0 6-0 le ganamos al Liverpool en la final Lo cual fue increíble, la verdad Y luego al Lyon 12 No tiene puñetado sentido Pero bueno, al Lyon, al Liverpool le ganamos 6-0 en la final O sea, fue impresionante Pero la realidad, si nos ponemos en los pies en los suelos Es que sobre el papel, la Juventus era un rival complicado ¿Vale? Ahora miraremos bien qué tal ha ido la... Bueno, miraremos todo, ¿vale? Sobre la Juventus, el próximo día Hoy nos centraremos, aparte el tema de fichajes Como acabo de comentaros Pues el tema del partido Porque ya aquí los puntos empiezan a contar Y bueno, quién sabe Esto nunca lo sabremos A ver, lo sabremos en final de temporada Pero yo qué sé, si llegásemos a empatar o perder el partido contra el Brighton Que puede pasar porque es fútbol Pues si esos puntos que dejamos de ganar Serían los que nos podrían dar la victoria Dar la Premier En su momento Nunca lo sabremos Así que es bueno empezar fuertes Aparte Alegre nombrar a nosotros del Liverpool Aparte que claro está A ver Me gustaría empezar para el tema mental Con una victoria Sí que es verdad que contra el Liverpool Pues a ver Realmente ya ha sido empezado Pero bueno, fue una final Fue como una final Fue aparte, ¿no? No es como la temporada en sí Bueno Vale, nada Nada, nada El Manchester United ha retirado la oferta por Pavar A no haber llegado a un acuerdo en las condiciones personales Vale, fracasa Vale, pues ya estaría Vale, pues se va a ir al Chelsea O a alguno de estos equipos Vale Pues nada Vale, actualización Sorteo ¿Qué sorteo es? Ah no, sub-18 Ah, vale Estaba yo diciendo ¿Qué sorteo? ¿Ya tan rápido un sorteo de Champions? Me estaba sorprendiendo lo rápido que era Pero no Porque realmente Generalmente En los principios de temporada Es Entre comillas Tranquilo En el sentido de que no hay partidos entre semana Tienes un partido el fin de semana Otro partido el fin de semana Otro partido el fin de semana Hasta que ya empiezan Pues lo que sé Los partidos de Copa Los partidos de Champions Etcétera Así que es verdad Que por ejemplo En esta semana Pues al tener la final Por el medio Tenemos partidos entre semana El Liverpool Reyes una oferta Por Odriozola Vale, bueno Reyes una oferta Por Odriozola Y finalmente Aquí está Eric Bailey Que se va a ir al Olympique De Marsella Nos van a pagar Un 60% Y un 70% Y después de 10 partidos Nos van a pagar 29 millones Recordemos que Bailey Tiene un valor de mercado De 30 millones Por lo tanto Pues me parece Que sinceramente Es una buena venta La parte negativa Que no nos dan el dinero Desde ya O sea No doy a aceptar Y me dan el dinero Pero me lo dan En 10 partidos Para que nos hagamos Una idea La liga francesa Si nos vamos a Aquí El Patriaral La liga francesa Super Eats Son 19 O sea Son 20 equipos 19 Son 38 partidos Es decir Con que juegue 10 de 38 Sin contar Partidos de Copas Bueno Copas, Champions Europa, League Lo que sea Pues nos pagan 29 millones Lo cual Pues A no ser que tenga una lesión Lo va a hacer ¿Vale? Así que bien Me parece la verdad Bastante, bastante bien Me parece bastante bien Buenos millones Que nos metemos En el bolsillo Ah Que pone En total 38 Ah no No, no, no Bailey Bailey Juego en el Villarreal Juego en el Villarreal Hostia No me suena en nada Juego en la liga Pues entonces Yo a Bailey Le vi jugar No me suena en nada Que jugar en España Pero nada de nada Mira que el Villarreal Es un club atractivo Joder Pues no me suena en nada A ver Lo habré visto seguro O sea Seguro Vamos Pero no me suena en nada Bueno Pues ya está Cosas que pasan No hay mucho más Que decir Vale Pues realmente Si lo de Pavard No viene Del Liverpool Pues se ficha en el Inter ¿Qué estaba diciendo? Si no viene Pavard Que no va a venir Porque ya Ya se han cancelado Las negociaciones Mira Al Real Madrid Por 50 millones Se va al Madrid Por 50 Pavard 50 millones Pues nada Hubiera sido Muy difícil llevárnoslo También es verdad Que pagar 50 millones Por Pavard A ver No digo que no sea Necesario O sea En caso Al Madrid A lo mejor Le es necesario Pero a nosotros No nos es tan necesario Para pagar 50 millones Quiero ver un momento El Bellingham Hostia Pues Bellingham Ojo Buah Pero entre 107 y 130 millones Vamos a mirar esto Un segundo Bueno Aquí jugadores Bueno Cuando son tan jóvenes Tío Me echan mucho para atrás La verdad A ver Quiero ver un momento Joder sojeados A ver que Dice un momento El mercado Está Joder Luka Modric Y Karim Benzema Aquí hay una calidad Bueno y Lewandowski Aquí estos 3 jugadores Tienen una calidad Discomunal Que pena 33 34 36 Esto es una pena Porque como calidad Es impresionante Esos jugadores Pero bueno A ver Joder Lewandowski Tío Mira Vale Vamos a ver Que más hay por aquí Ah Coño He visto Salah Y pensé que era Mohamed Salah Y dije ¿Cómo? Mohamed Salah Pero no 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 Valencia Del River Vitinho Menor Batusta Estoy viendo a ver Si hay algo interesante Pero no hay nada No hay nada No hay nada O sea Está interesante los primeros Pero poco más Pero poco más Me encantaría fichar a Lewandowski Por ejemplo Me encantaría Y podríamos ficharlo Muy probablemente Pero Pero no quiero quitar a Erlen Brown, Haaland Ni a Cristiano Damos muy buen rendimiento Y tenemos también el banquillo cubierto O sea Hostia Una oferta por Renan Lodi 24.5 millones Solamente Renan Lodi A ver El problema que tiene Renan Lodi Es defensivo Tiene un problema La defensa Bastante interesante A ver que más tiene El Atlético de Madrid Un segundo Joder Estoy tonto Porque Me interesa por ejemplo José María Jiménez Renan Lodi Que estoy mirándose Berselico Que la tiene Por curiosidad 30 Rico de Paulus Suárez Cuña Joe Félix Joe Félix Sería fichajazo Yano Black También Vale Pero nada Nada No tiene nada A ver el Barcelona Porque el Barcelona Ya que está mirando A la Liga Española Es que Uff A mí Erick García No me gusta Soy el único El que a Erick García En la vida real Le parece un defensa Bastante mediocre No me gusta No me gusta A mí Erick García Como defensa Pero nada No Lo que yo quiero mirar Es Ansufati Pedri Y todos estos Pero un momento Ansufati Porque Ansufati Fechaje de cara Fechaje de cara futuro A ver Algo interesado Nada 76 132 Vale ¿Y Pedri? Y Pedri A ver 8212 Son precios que no podemos pagar Son precios que no podemos pagar La verdad Son precios que no podemos pagar Son muy caros Venga Vamos con la rueda de prensa Venga Rueda de prensa Prepartido Primer partido de la temporada ¿Crees que el Manchester City Va a poder tener un buen comienzo? Hombre Espero que sí Hemos trabajado duro Muchos expertos creen que el rendimiento De Cristiano Ronaldo Dependerá de la temporada Hombre Cristiano es clave La verdad Comienza la temporada Sin poder contar ya con Tom Heaton Después de su retirada La pasada temporada Bueno Campaña Que Pues Es una gran pérdida Quedarse sin él El dinero no te da la experiencia Habría sido una gran influencia Por nuestra plantilla No echaremos de menos Bueno Voy a decir eso Para acabar bien Pero me da igual ¿Cómo van las cosas Entre Graham Potter y tú? Hombre Me han enseñado un par de hechizos Pero aparte de eso Un poco freio nuestra relación Él se ha ido a Yo me he ido a Ravenclaw A los buenos No me saldrá el nombre Grifering Grifering Así que No sé Bueno Yo que sé Le convertiré en lechuzo En algún momento ¿Cómo crees Que Haaland es valioso? Su nivel de juego Y capacidad El juego no tiene rival Es muy bueno Haaland es clave A ver Es que realmente Demasiado Muchos jugadores son clave Es que es la realidad Porque es que Cada uno en sus funciones Distintas son importantes Incluso Varios de los suplentes Son importantes Como de Yemi Por ejemplo Pero bueno Es un gran jugador Que decide partidos ¿Qué importa decirle a Asa Que jugadores como Cristian No sean siempre irregulares? Es la base ¿Podrá marcar la diferencia Hoy un jugador? ¿Dirías que ese jugador Podría ser Harry Maguire? ¡Harry Maguire! Me ha recordado Un video TikTok Perdón Tal vez Parece que Varane No solo encaja muy bien Encaja perfectamente De cara a una temporada Ya sabes ¿Cuál es tu mejor equipo? Sí, lo sé Sí que lo sé Pero no lo voy a decir Pero sí que lo sé Y vosotros También seguramente La casa de apuestas Sitúa en otro equipo Como favorito De ganar la liga ¿Qué apuestas les crees? Tenemos ahí Muchos managers Y expertos Afirman que la diferencia Entre fracaso y el éxito Se basa muchas veces En liberarse las lesiones Hombre, a ver Claro A ver Tenemos un buen banquillo O al menos yo pienso Que de primera Tenemos un buen banquillo Pero Claro También a ver Qué jugadores lesionan En qué momento Pero bueno No quiero hablar de lesiones Vale Larga rueda de prensa Una rueda de prensa La verdad Bastante Bastante larguita Bastante larguita Bastante larguita Claro Porque quiero decir Imaginarte En un momento de temporada Donde tenemos un mercado Muy apretado ¿Sabes? Un mercado Un calendario muy apretado Contra Sí Muy apretado Se te lesiona Yo qué sé Cristiano Ronaldo O como nos pasó la temporada pasada Han negado la temporada pasada ¿Cuántos partidos jugamos De la temporada Sin lateral izquierdo? Que tuvo que jugar Diego Delot A banda cambiada Pues la verdad Es que bastantes Bastantes Eso esta temporada Lo hemos arreglado mejor Hemos vendido Uno de los laterales izquierdos Fichado a Guerreiro Que por ahora Creo que no se lesionó Ni una vez Por cierto Valle inicio de temporada Chelsea-Arsen En la primera jornada De la Premier Ya es un partido espectacular Y 4-0 La metió el Chelsea Al Arsenal Mira Navri Nosotros tuvimos intereses en Navri Y al final lo fichó el Chelsea Por unos No sé 70 millones Algo así Más o menos 70-75 Algo así Lo fichó el Lo ficharon Vale Aquí hay una previa Venga El partido Lo he dicho Contra el Juventus Lo dejaremos Para el próximo día Vale Me gustaría dejar Como es una final O sea Si no fue una final Lo haría Pero como es una final Y además Aparte es una final Es un evento distinto Pues me gustaría dejarlo Hostia Beigel Estos son los jugadores Que a mi me interesan Al baile de muchos Por 57 El Beigel Es uno de los jugadores Que a mi me interesan Mira Blachowicz Espera Aquí hay dos jugadores Estos dos jugadores Me interesaban Blachowicz A Blachowicz Lo veíamos a lo mejor Como el sustituto de Cristiano Aunque a lo mejor Era de Jemi Lo que pasa es que Nos pillan un mal momento Es decir Me encantaría fichar a Blachowicz Si Es la realidad Pero nos pillan un mal momento Tío Nos pillan un momento Es que claro Imagínate que vamos a por Blachowicz Vale Poneros Por un momento en la cabeza Sería por Cavani Claro La delantera titular Es que claro Sería suplente Es que sería Cristiano Haaland Titulares Y suplentes Y suplentes A de Jemi Y este hombre Si los llegas Vamos a fichar Es que es una locura Sería por Cavani Pero Cavani Es un buen suplente Tío Es que Cavani Es un buen suplente Y Beigel Es otro jugador Que me interesaba Julian Beigel Estabamos muy interesados En él ¿Quién le ha hecho A los 57 millones? El Bayern A ver El problema de Beigel Es que es más defensivo A lo mejor Beigel O sea Si tuvieramos Medio centro defensivo Bueno Nada Beigel no Pero por Blachowicz Si que voy a empezar A moverme Voy a hacer exactamente La misma oferta ¿Cuánto dinero tenemos Para fichar? 56 Mierda No tenemos dinero Bueno A no ser Espérate Bueno Es que claro Bueno A no ser que haga Vamos a hacer un momento Vamos a volvernos un poco locos Pon esto Y pon No ¿Dónde está? Quiero meter Jugadores para intercambiar Quiero meter a Cavani McTominay Gravenberg Guerreiro Bobar Jamie Matos Sancho Cavani ¿Creéis que así Esto es inamovible? No Puedes sacarme Las veces salen Una oferta mejorada No hay No hay dinero No hay dinero Sé que me diréis Egalo Puedes mover El dinero Metido en salarios Meterlo en dinero Para fichar Es verdad Lo podemos hacer Pero no quiero hacerlo Hostia El Tottenham la gana A Liverpool Recordemos que el Tottenham Estuvo cerquita de Sender La temporada pasada Pues la gana A Liverpool Mira Gol de Marti Alijarrikin Vale Pues venga Vamos a No creo que lo fichemos Viendo eso Vale Full titulares Haaland Bueno son full titulares Pero tenemos aquí Bueno son 3 días A ver en teoría Deberían Con 3 días Si Porque vienen de Si Vamos full titulares Cristiano Haaland Mbappé Sancho Bruno Paul Show Maguire Para A telecueta Wanbisaka De Geo Vale A ver cuándo Queda la conexión Show Y Mbappé Tíos Vale Luego Henderson Machin Rafford Jemi Guerreiro Granvers Cavani Azpilicueta McTominay A ver A ver Vamos a mirarlo bien Tenemos un portero Un central A ver Realmente con Azpilicueta Cubrimos toda la línea Defensiva Con Azpilicueta Cubrimos toda la línea Defensiva O sea que realmente Bueno Mételo esto Si un momento A ver Granvers Tenemos un mediocampista Un mediocampista Más Defensivo Vale Me sobra Cavani De Geo Y cubre los delanteros Rafford El extremo izquierdo Pues mete a Mete a Diallo Mete a Diallo Y bueno Voy a quitar el portero Y voy a meter a Hannibal Espero que no se me lesione De Gea De Gea no te me lesiones Vale pues ya estaríamos Venga Vamos a por el encuentro Vamos a por el primer partido De temporada Equipo bastante Bueno equipo bastante titular Es el equipo titular De arriba y abajo O sea El mejor equipo De primeras Que tengo sería este Luego ya a lo largo de la temporada Puede ser que cambien cosas Pues puede ser Pero ahora mismo Es el equipo Creo que mejor que tengo Y ya estaría Así que Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a ello Venga Vamos allá Venga Minuto 11 12 13 A ver que tal Empieza el pelito En la temporada Espero que lo empiecen mal La verdad Espero que el pelito Empiece la temporada Con una derrota Vale Muy buena salida Muy buena en Sancho Ahí vale Muy buena presión Muy buena presión Ganala Vale pero bien 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 hecho Bien hecho Muy buena presión En campo rival Y al final Hemos recuperado La pelota No en campo rival Que era donde yo quería Pero bueno Se ha recuperado Y a partir de esto Hacemos la creación De la jugada Eso es Y jala Gol Vamos Vamos No Fuera de juego Hostia pues En ningún momento Vi fuera de juego A ver puede ser que lo haya Pero no me dio la sensación Es gol El gol lo han dado Lo han dado A mi la verdad No vi fuera de juego En ningún momento Es que no es fuera de juego Ni de coña Es que claramente No hay fuera de juego O sea No es que yo lo viera mal Es que el Linier Lo ha visto bastante mal Era legal Pero bastante legal La jugada Bien 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 Bueno pues Primer gol Lo he dicho Cristiano dando la asistencia Y Haaland marcando gol Es que claro Sienta alguno de ellos Es muy complicado Rafael llegas perfecto Tienes ventaja Y tranquilo Tranquilo No te vuelvas loco Perfecto No hay ninguna pris Estamos ganando Muy bien Muy bien oxigenado De Gea Lo he hecho genial Ahora David Gea La plata es buenísima Y mata a Haaland Perfecto Es que jugamos muy bien Chicos La verdad O sea jugamos muy bien Lo he hecho muy bien O sea Varane lo hace muy bien Va corriendo Gana espacio Intenta salir por un lado No lo puede Retrasar el portero De Gea Oxigena totalmente La jugada Y a partir de esto Repliega muy lento El Brighton A donde está Shaw Muy muy lento Lo cual a Shaw Le da todo el tiempo Del mundo Para recorrer el metro Recorrer el metro Recorrer el metro Y al mismo tiempo Como no tiene presión Lo recorre tranquilamente Y mientras tiene Pues toda la visión ofensiva Le asistencia Marquez Haaland Que lo hace fenomenal Lo viene muy bien Shaw Y luego pues Haaland Hace Pues lo que hace Un delante en el centro Mark Aroh Muy mal defendido Por parte del Brighton Bastante bastante Mal defendido Bastante mal Porque si que es verdad Que el primer gol Se puede interpretar Porque bueno Se te va la pelota No se que Vale Pero esta Es una falta De presión Hacia nosotros Que me alegra mucho Por cierto Eh Bruno Fernández Golpe en el tobillo Un golpe en el tobillo Vale Bruno Fernández Lesionado Vale Bruno Fernández Lesionado Pues entra Eh Donde está Hannibal No lo veías No lo veías Vale Pues Entra Hannibal Hannibal Un jugador A ver A nivel de Uy que buena Haaland Y se acaba Brutal Chicos El Brighton Está muerto El Brighton Está muerto Ah Que puedo ver Fuera de juego Como Pero si es un saca De banda Claro que es un Concedido Si es un saca De banda Aquí Aquí ya Oye No 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 Como Como que fuera de juego Tío Pero este árbitro Que cojones va Claramente No hay fuera de juego Es que mira la diferencia Tío Que hay medio metro Es que no me jodas Yo de verdad Eh Hemos marcado tres goles De los cuales dos Nos querían anular Por fuera de juego Que cojones está pasando Tío Que pase con los árbitros Por favor Tío El Liniere está borracho Literalmente Es que creo que el Liniere Está borracho Porque esto no es tan culpa Del árbitro principal O sea Si el Liniere levanta el banderil Que es lo que se encarga De un Liniere Principalmente Pues coño El árbitro pita Pues lo que dice Liniere No No Está borracho Tío Liniere Bueno Aquí vamos a Bruno Fernández No por rendimiento Sino por la Sion Hannibal Que es un jugador también A mi me gusta más El medio centro Que de extremo Personalmente Es un jugador Bastante bastante Creador de juego Bastante creador Es peor Muy bien Hannibal Es peor que Bruno Fernández Es verdad Pero es un jugador Con una capacidad De creación Bastante alta Vale Bastante alta Es un jugador que me gusta La verdad Me gusta bastante Bueno y por eso le he puesto Porque teníamos opciones De meter por ejemplo A Gramenberg Por poner un ejemplo Tenemos la opción De meter a Gramenberg Tenemos la opción Bueno como decía De Guerreiro ahí No sé Había variantes Digamos McTominion Algo más defensivo Y opté por un jugador Similar a Bruno Fernández Y por ahora Bueno realmente La recuperación Ha sido muy buena Y aquí acabamos Diciendo gol ¿Cuántos goles Se ha metido Jalan En este partido? Uno Dos Tres Cuatro goles Los cuatro goles Han sido de Erling Los cuatro Vale estamos en el minuto 62 Recordemos que en la Premier League Hay tres cambios Por lo tanto nos quedan dos modificaciones Uno lo hicimos por la lesión del portugués De Bruno Por lo tanto nos quedan dos cambios Voy a aguantar un poco más Así de primeras parece que los más cansados son Jadon Sancho Bueno realmente Entre Sancho Mbappé Cristiano y Jalan Está ahí Los cuatro son los más cansados Madre mía No sé cómo en cojones No han trabado eso Están ahí los más cansados Muy probablemente Falta Quite a O a Ronaldo O a Jalan O a Cristiano O a Jalan Y quite a Sancho Más que nada porque Mbappé Aunque esté jugando peor partido Porque es verdad que está jugando peor partido Mbappé Quiero que juegue Quiero que tenga minutos Quiero que tenga minutos Para que se vaya adaptando al equipo Me explico O sea y para actuar en equipo Tienes que jugar Y jugar Y jugar Por lo tanto prefiero que Que juegue ahora ¿Sabes? Entonces Voy a quitar a Jalan Para que le aplaudan Creo que el trabajo de Jalan está hecho Me voy a hacer ya los cambios Y voy a quitar a Jadon Sí Vamos a meter a Ralford Y cambiamos De banda Lo bueno de Mbappé Es que al final Es un jugador muy polivalente Es decir Te juega delantero Como por banda izquierda Como por banda derecha Y quiero que se adapte Mbappé la verdad Quiero que juegue Y juegue Y juegue Y juegue Hasta que se adapte Porque cuando lleguen los momentos Digamos Más importantes de la temporada Rondas más adaptadas de Champions Partidos de semis Contra rivales Etcétera Necesitamos que Mbappé esté Tío Porque si Mbappé está Damos un salto a calidad espectacular Es así Es la realidad Muy buen partido Por cierto Muy buen partido Que hemos disputado hoy Muy buen partido Muy bueno La verdad Muy bien Muy bien jugado Y pues a ver Me imagino que con este marcador Haaland Se habrá puesto como pichichi Por ahora En la primera jornada Porque cuatro goles La verdad es que son bastante goles No es que sean pocos Precisamente Pero bien Vamos a flitarle Por su partido de cada puerta Portería Un 10 ha sacado de media Fijaros Un 10 Un 10 Venga Pro de prensa pospartido Esta ha sido una victoria Realmente impresionante Hay managers Que seguramente Darían un descanso A sus jugadores Después de esto ¿Vas a hacerlo tú? No Bueno Voy a decir que no he decidido nada Pero no Tenemos una final Seguro que estás encantado Por la victoria Siempre es agradable Cristiano Llega a los 225 En la liga Con el Manchester United ¿Qué significa eso Para este club Es un gran décimo jugador? Haaland Ha jugado un gran partido Podríamos hablarnos Sobre eso ¿Es un jugador Disfruta de jugar así? Sí Se comenta que está buscando Otro jugador En el mercado de fichajes No voy a discutir Está claro que no quieres mostrar Tus cartas Para los afinados del Manchester United Quiero una respuesta ¿Está detrás de Beigel? Seguramente no Es que A ver A ver Un momento Si fichamos a Beigel Vendemos a McTominay No hay más ¿Dónde está McTominay? Es uno por otro Es que no tienes más historia ¿Dónde está McTominay? McTominay O sea A ver un momento A ver El azul es Beigel El verde es McTominay Vamos a ver Gana más dinero McTominay Ahora mismo que el Benfica Pero va a cobrar Más Beigel Seguramente Vale Vale McTominay tiene más pros Y las mismas contras McTominay mide 1.93 Y pesa más Claro Al ser más alto Pierna derecha Los dos A ver Tiene un poco más de defensa Beigel Un poco más de mental Más visión Y más técnica Luego Muchísima más jugadero McTominay Más veloz Más físico Y tiene mejor ataque No sé yo No sé yo En físico Fijaros En físico Gana todo McTominay Pero esto Anticipación Colocación Concentración Y decisiones Es mejor Beigel Y esto es muy importante Pero mira la determinación Tío Esto es clave Y el liderazgo Tío Sacrificio Esto es muy importante También Creo que me quedo Con McTominay Yo creo que me quedo Con McTominay Yo me quedo Con McTominay Sinceramente Vale Pues vamos a ir restando Por aquí La verdad Bastante Bastante contento Con el inicio de temporada Y ya el próximo día Tenemos una bonita Bueno en teoría Bonita final Supercopa de Europa Contra La Juventus De Turín Así que bueno Veremos a ver que pasa Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Bueno en teoría Bueno en teoría Vamos a ir a ver que pasa